1, 2, 3, 4 Eso no fue nada, no Ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana Me llevo hasta la noche plena Eso no fue nada, no Ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana Te llevo hasta la noche plena Reggae music El viento viene y el viento se va Por la frontera El viento viene y el viento se va Sin más razón Por la carretera Por la carretera Por la carretera Por la carretera Ritmo de ukulele Reggae music